Lele, lele, lele Lele, lele, lele Y es tu querer Es como el viento Y es tu querer Es como el viento Si el mío como La piedra Que no tiene movimientos Si el mío como La piedra Que no tiene movimientos Y el viento ¡Vaya, valiente! ¡Garza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!